Y en Tumbes, el ministro de Agricultura, Carlos Leiton, anunció que el proyecto de irrigación de la margen derecha será entregado al gobierno regional para su administración e indicó que se viene gestionando un documento para declararlo prioridad nacional. En el marco de la tercera audiencia pública descentralizada, el ministro de Agricultura, Carlos Leiton Muñoz, sostuvo que se requiere trabajar políticas específicas para el desarrollo del sector y fortalecer la descentralización. Estamos trabajando y hemos asumido el compromiso con el presidente regional y con el Congreso que vamos a transferir el proyecto Cuyango Tumbes al gobierno regional este año. Al respecto, el titular de Agricultura sostuvo que para el manejo de proyectos de envergadura se requiere fortalecer la capacidad de gestión. Por ello, indicó que junto al congresista Franklin Sánchez han trabajado un documento para que el proyecto de irrigación de la margen derecha sea declarado como prioridad nacional. Sobre la crisis financiera, el ministro de Agricultura señaló que afectará a mercados como el banano. A fin de contrarrestar esta situación, anunció la creación de un fondo asistencial. La creación de un fondo que se llama AgroPerú, y este fondo tiene 200 millones de soles más que se van a ser administrados por el Banco Agrario, y por lo tanto tendrá la posibilidad de asignar recursos para abrir la urgencia aquí y poder dar crédito a los agricultores de Tumbes.